Saludos a todos mi gente, aquí Bobby Ortega en otro nuevo video, en otra nueva aventura Hoy me encuentro en una aventura bien fascinante Estoy en Casablanca Museo, aquí en el Viejo San Juan Vamos a estar recorriendo todos sus alrededores Esta es la casa más antigua en todo Puerto Rico Así que no se pueden perder, quédense ahí en este video que comienza ahora del Viajo Juan Ortega Aquí en Museo Casablanca, así que como siempre digo, vamos allá Y familia, ya estamos aquí en Casablanca, Museo Casablanca aquí en el Viejo San Juan Me encuentro con Antonio Santiago Gracias por recibir al Viajero Juan Ortega Antonio Principalmente le doy la bienvenida al Museo Casablanca Este museo tiene una historia muy especial Este lugar es la estructura más antigua de Puerto Rico en pie Es del 1521, ya tiene 502 años de antigüedad Esta fue la primera casa del gobernador que se construyó Es más antigua que la fortaleza, que data de más o menos 1533 ¡Guau! Y también más antiguo que el morro, que más o menos es del 1539 O sea que este es el primer establecimiento en la isleta de San Juan Se le otorga al primer gobernador entonces, que fue Juan Ponce de León Quien no tuvo la oportunidad de vivirla porque muere ese mismo año Pero sí la propiedad fue utilizada por su familia y descendiente por aproximadamente 250 años O sea que estamos hablando de que los Ponce de León residieron en esta propiedad más o menos hasta 1792, 1799 aproximadamente O sea que significa Antonio que Juan Ponce de León nunca vivió la propiedad, nunca vivió la casa Pero más sin embargo su descendencia, su familia, estuvo aproximadamente de 200 a 250 años Viviéndola y disfrutándola, ¿verdad? Pasaron varias generaciones Y ¿verdad? Porque ya sabemos algo de la historia de Juan Ponce de León, ¿verdad? Que él estuvo buscando en busca de esa fuente de la juventud Así mismo es como quiera Hablando de la familia, fíjate que al fondo hay dos pinturas grandes Son descendientes de la familia Ponce de León que vivieron en esta propiedad Aproximadamente son del siglo XVII, estas dos pinturas ¡Guau! Miren esto familia Pinturas a cuerpo entero Gente importante, gente educada Papel, tinta, escritorio, su vestimenta, su postura Son pinturas que si las pagáramos de la pared son muchísimo más grandes que nosotros Así que son más o menos como escala de la persona un poco Continuando con la historia Luego de la familia Ponce de León Que estuvo aquí más o menos hasta finales del siglo XVIII Luego la propiedad pasó a manos de ingenieros militares españoles Que fueron los responsables de desarrollar el complejo como está hoy en día Y también fueron responsables de construir la muralla alrededor de San Juan O sea que los ingenieros militares expanden esta propiedad A no solo lo que es la casa museo hoy en día Sino a las demás propiedades que van a haber alrededor ahorita cuando hagan el recorrido O sea que en ese momento a finales del siglo XVIII Se desarrolla esto como un complejo militar Se le añade entonces cuatro edificios más Se le añade la cárcel, los establos, las barracas donde dormían los soldados Y el cuerpo de guardia Ya la casa contaba con una casa de servicio Y lo que es la casa como tal que es el museo hoy en día Antonio, que es fascinante en ese punto de la historia Exactamente en esa época Deja de ser una mera casa Llegamos a un proceso, un punto de la historia Bien importante porque entonces España Militarmente hablando Se fortalece Exacto, fue uno de los imperios más fuertes de su época Tienes toda la razón Y que ocurre Que los militares españoles están aquí hasta 1898 Que por consecuencia de la guerra hispanoamericana Estados Unidos invade la isla de Puerto Rico Y todas las propiedades que ocupaban los militares españoles Pasan a manos del ejército norteamericano ¿Y qué hace el ejército norteamericano? Se establece en esta propiedad Y continúa utilizándola como la residencia privada Del jefe en comandante del ejército estadounidense Hasta el 1967 O sea que esta es la propiedad Vivida por más tiempo consecutivo de las Américas Wow Hoy en día Cambia un poco la historia Y se convierte en un museo Es un museo desde el 1974 Y como museo intenta representar El estilo de vida de la época Desde el siglo XVI al siglo XVIII Con mobiliario Con utensilios Con armas Pinturas Esculturas Vargueños O sea que de todo un poco Para mostrarnos cómo se vivía en esa época Los invito a sumarse a la vista Para que entiendan Claro que sí Es un punto de vista estratégico Una localización estratégica Mirando la entrada de la Bahía de San Juan Disfrútenla Les comento algo bien importante Que complementa la historia Que les acabo de contar La arquitectura Este lugar tiene dos elementos importantes Techos altos Y puertas altas ¿Qué lograban con eso? Luz natural dentro del edificio Y ventilación cruzada O sea que podemos considerar la Casa Blanca Tanto como una Casa Fuerte Como un Castillo Medieval Sus paredes son de casi tres pies de ancho Como pueden ver aquí Las aperturas Esto es bien interesante Las aperturas de las paredes Nos muestran los materiales de construcción Se determina la época en la que se construye la pared Y quién fue responsable de construirla La que estamos viendo ahora mismo Es la pared más antigua Dada más o menos de 1524 Esa técnica es el tapeado El tapeado es un conglomerado de materiales Que se compactaban en moldes Y pieza a pieza se construía la pared Esa es la técnica más antigua desarrollada aquí ¡Wow! Luego al final del siglo XVII Tienen acá Cambia un poco la técnica Pero con el mismo fin Esta viene a ser la mampostería La mampostería entonces Utilizaba la piedra renisa para rellenar Sigue siendo una pared igual de sólida Pero el trabajo era un poco más fácil Y más rápido Hay un tercer cambio Claro que sí, vamos allá Lo que pasa cuando llegan los ingenieros militares españoles Que es que llegaron los ladrillos Los ladrillos, miren esto Si se dan cuenta Aquí las paredes son más angostas O sea que con menos se hacía más Exacto Que obviamente ha sido un proceso Desde la primera pared Que ya fue la más antigua Llegó la mampostería Y finalmente los españoles Hicieron una tecnología A contropelar de construcción de la época Una transición Una transición a lo que es el ladrillo Wow, de verdad que sí Ahí está el comedor Miren esto, familia Ya mismito como dije al principio A detalle Cuando finalicemos el recorrido Les voy a estar tomando Les voy a estar mostrando Todo, todo La Casa Blanca Con sus patios Que están espectaculares Así que Esto está bien fascinante, familia Estamos en la cocina La cocina data de 1779 aproximadamente Esta no es la cocina original Que utilizó la familia Ponce de León Es un fogón que estaba separado De la casa subterráneo En este entonces Los militares españoles Integran la cocina a la casa A finales del siglo XVIII Y como pueden ver Es una cocina típica de la época Consistía de un fogón Fogón, entonces La leña iba debajo de las parrillas Los huecos eran para ventilación Miren esto, miren esto, mi gente La campana entonces era como el tipo de chimenea Que controlaba el humo Y el calor que provocaba cocinar con leña Dentro de la casa Y con los artículos de la época Hay pinzas, tenazas, candelabros Aceitera Los calderos Las escobillas Esto está bien fascinante Y mi gente Estamos haciendo este recorrido virtual Pero cuando ustedes vengan Y lo vean físicamente Impresiona Impresiona Y el video Por más que sea 4K Y tenga una buena resolución Siempre les digo Que no le hace justicia A verlo personalmente Los barriles Se utilizaban para añagar el vino Ven que aprovechaban El espacio dentro de la pared La alacena estaba incorporada Dentro de la pared Como tiene una pared tan ancha Podían aprovechar ese espacio Wow Si, miren para allá Las ánforas eran para agua ¿Esto era para almacenar agua? Si Miren que chévere Yo me imagino Que esto también En cierto modo Mantenía Su 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 temperatura Exacto Era parte Y esto que está aquí Miren esto Como una fuente El tipo de fregadero De la época Como no había una plumería Perse dentro de la propiedad Se depositaba el agua Dentro del jarrón Y a través del grifo Se controlaba la cantidad De agua Wow Que chévere Lo que era La tecnología Y el ingenio De la época Española Super fascinante Mi gente Y otro detalle interesante En la cocina Es que aprovechaban El espacio aéreo Y daban los calderos De la piga Y no estaban En el medio Del piso Ah Miren esto Que fascinante Eso está interesantísimo Claro que si Antonio Que aprovechaban El espacio Y miren eso Se la sabían todas Así que Si el viajero Hubiera sido español De la época Yo me hubiera tenido Que encaramar Por ahí para arriba Buscar el pegado Pero aquí A la apertura Más interesante De la casa ¿Por qué? Porque aparte De las dimensiones Que tiene Y el espacio Que nos descubre Aquí se puede constatar Todos los materiales Y métodos de construcción Desarrollados en la propiedad Por más de 400 años Aquí está la historia De la casa En materiales Resumidas En un espacio Si se fijan Está el tapeado Que es la pared Del siglo XVI Que es lo más antiguo Sobre ella Está la piedra remisa Del siglo XVII Que es la mampostería A mano izquierda Los ladrillos Que utilizaron Los militares españoles En el siglo XVIII Y a mano derecha Ladrillos que utilizaron Los norteamericanos Después del siglo XIX O sea que ven Como la técnica Fue evolucionando Como se fueron Dando cuenta De que Cambiando La técnica Pues se les hacía Más fácil Expandir Reconstruir Arreglar Cualquier cosa Que necesitaran En la propiedad Estamos en el cuarto De la niña Con los movileros De la época Un pequeño cofre Un espejo Cama de una plaza Sentadera Y el baúl Que era para la ropa Ah Miren para allá Familia Fijan algo Interesante Es que la propiedad No tiene pasillos Todas las habitaciones Se conectan Parte de los elementos Óigame Sigue por ahí Para abajo Como dicen En el campo Antonio Miren para allá Que bien Esta es la capilla En el oratorio Se les daba el servicio A la familia En la propiedad Y algo interesante Que hay en la capilla Es ese banco El banco Es de la El banco Es la pieza Más antigua Que tenemos En la exhibición En el siglo XVI Es el escudo De armas De la familia Ponce de León Tallado en la espalda O sea que podemos Relacionarlo Directamente a la familia Es de las pocas piezas Que tenemos Que podemos relacionar Directamente a la familia Interesante Es de la La pieza más antigua Como comenta Antonio Esto es De la Prácticamente La pieza que sobrevivió En todos estos Siglos De la familia Ponce de León O sea que aquí también Antonio Dormían Se resguardaban Aquí Y también Recibían La misa O su ceremonia Religiosa Un complejo militar Completamente preparado Aquí había de todo Había un pozo de agua Se conectaba Agua de lluvia Se sembraba Se cocinaba Aquí pasaba de todo Y aquí probablemente Nació y murió gente O sea que aquí Ha pasado de todo Claro que sí Muchas generaciones Muchas generaciones Pasaron por aquí El cuarto principal Es la cama de Pilar En el siglo XVIII Guau Miren esto Familia Las huecas Eran para hilar Y para tejer La escupidera Debajo de la cama Y lo más cercano El baño Dentro de la casa Así que eso era necesario En la época Cuando la Como ven De cualquier punto De la casa La vista siempre Nos cautiva De verdad que sí Una vista espectacular Allá al fondo Se pueda apreciar Cataño Miren allá A lo lejos Estaba bien 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 ubicada Vamos a ver esto Un momentito Miren esto Para mí Parte de la Del mobiliario Alcángel San Miguel Ajá Miren que bien Alcángel San Miguel Y un pequeño bargueño En ese mueble Que está ahí Que se convirtía En escritorio personal Guau Esto se convirtía En escritorio personal Pero este Un cofre De seis gavetas Con una llave Miren que chévere Esto mi gente Interesantísimo La elaboración De la base Ah Miren para allá O sea que esto Fue un mueble Esto fue una obra de arte Totalmente Una pieza del museo De verdad que sí La confección Es verdad Del mobiliario De la época Antonio Bien bonito Era una obra de arte Y era para durar Y para Superar la prueba Del tiempo Vamos a la última ubicación Esto hoy en día Representa El cuarto de armas Lo que quiere decir Que siempre lo ha sido Pero hoy en día Exhibimos las armas aquí De las que tenemos Tenemos lanzas Tridente La ballesta Una lanza con hacha Y un cañón de mano De siglo XVIII Esto es un cañón de mano De siglo XVIII Cañón de mano Y quien se atrevía Antonio A agarrarle eso A la mano Le quería dos soldados Para dispararlo Imagínese Si era fuerte Te pregunto Eso fue bajo el régimen Español Si totalmente Siglo XVIII Eso Todo son piezas Hechas a mano Si se fijan La textura Miren para allá Que interesante Te pregunto Me vino a la mente Una frase Y no sé si a lo mejor Para partir de esto Nos hemos convertido En carne de cañón Tú sabes que Dos soldados españoles Aguantando eso Si a tú y yo Hueran sido españoles Y nos hubieran dado Esa tarea Créeme que yo me hubiera ido Por el paso de la princesa Por ir para abajo Qué interesante Sí Y algo interesante aquí Es que hay una apertura En el suelo Ah Miren para allá Ese era el calabozo Este era el calabozo El calabozo Es de la propiedad Tiene como 20 pies de profundidad Tiene una sola ventana De ventilación Que la pueden ver O que está por afuera Del edificio Es la única entrada Y salida que tiene Ok Son espacios agobedados De ladrillos Es húmedo Es oscuro Parte de los elementos Que conforman En un castillo medieval De la época Y que Antonio Yo en verdad En contenido Este relacionado A Casablanca Que al pasar del tiempo Al pasar de los siglos También se dice Que le tenían otro uso Como por ejemplo Bueno ya dejó De ser un calabozo En la época militar También con los descendientes De esta casa Se utilizó como para guarnición Si totalmente Se utilizó también Para esconderse Por cualquier emergencia O cualquier saqueo De la isleta Este De verdad que es bien fascinante Todos los usos Que se le dio a eso Por parte de él Claro que sí Y cuéntame Antonio Que estamos viendo En este segundo piso Que está fascinante En segundo nivel Tenemos una pequeña exhibición Bastante concisa Y implícita De la construcción Y desarrollo De lo que hoy en día Es el museo Si se fijan Ven como comenzó Siendo la mitad Del salón del trono Y se fue desarrollando Poco a poco Se comienza a construir El segundo nivel Hasta lo que tenemos Hoy en día Que es un edificio En forma de L Con dos niveles Exacto Esto no se hizo Un día para otro Esto arrepidió Muchísimas Es como Roma Antonio Roma no se hizo En un día Pero es interesante A través de los años Hay diferentes ilustraciones Que muestran La ubicación De la Casa Blanca En diferentes mapas Cómo las murallas Se fueron desarrollando En diferentes tiempos En diferentes épocas Quién ocupaba La propiedad Y qué material Que utilizaba Hasta lo que tenemos Hoy en día Es el museo Muy buena Exhibición Si bien interesante Como nos comenta Antonio Miren aquí La etapa 1 Empezó en 1524 Si pueden ver Después se lo verán Cuando ustedes vengan Pueden verlo a detalle Etapa 2 Fue en 1592 Y así sucesivamente Aquí estuvo Una etapa 3 Que fue en 1625 Miren para allá Ok Miren para allá Esta área 1772 1779 Fue una constante Evolución Y fue cambiando La estructura Por el paso del tiempo La época militar Estadounidense Si miren para allá Ya finalmente Con la llegada De los americanos 1898 Fue Aún más cambiando Miren para allá Así que Aquí no les grabo Muchos detalles Porque quiero que ustedes Cuando vengan Se lo disfruten Y la época en que Se convierte en museo Bajo el instituto de cultura Con Ricardo Alegría Ha sido bien fascinante Ha sido bien fascinante Todo lo que vamos a ver Y ahora vamos a estar viendo A detalle Los diferentes Lares Las diferentes Partes de aquí Del museo Museo Casa Blanca Así que Antonio Santiago Muchas gracias A ustedes Gracias Agradecido Cuando vengan Antonio por ahí Los saludan Antonio va a ser Seguramente su guía Y con mucho gusto Los esperan Háblanos de los horarios Del precio de entrada Más o menos La ubicación Nuevamente Para las personas Que quieran Visitar el museo El museo Es la propiedad Número uno De la calle San Sebastián Abre de martes A domingo De 8 a 4 Tenemos un precio De entrada De 5 dólares Precio regular Y 3 dólares Para estudiantes Niños Y adultos mayores Los espero aquí A suerte En cualquier cosa Claro que sí Así que gracias Antonio Seguimos con este video Bien fascinante Aquí en Casa Museo Aquí en Casa Blanca En este museo Bien espectacular Así que gracias Antonio Gracias Vamos allá ¡Suscríbete! 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 Miren esto familia Miren que tronco de crucero Wow Ese es el Virgin Miren que espectacular Y mi gente ya hemos llegado al final del video Al final del recorrido Espero que les haya gustado Que les haya fascinado este contenido bien fascinante Aquí en el viejo San Juan En Casablanca Museo De verdad que quiero darle las gracias primero que todo a Dios A ustedes que siempre están ahí apoyando al viajero Van Ortega En todas las aventuras Esto es una colaboración bien importante Con el Instituto de Cultura puertorriqueño Quiero dar las gracias a Milagro Del Instituto de Cultura De verdad que ha sido bien fascinante Todo este recorrido que vamos a estar haciendo A lo largo de este año 2023 Vamos a recorrer todos los museos alrededor de Puerto Rico Para el beneficio de todos ustedes Para que auspicien estos museos Y sepan de la historia de nuestro Puerto Rico Y estos eventos históricos Que están ahí Y que son bien fascinantes en la cultura puertorriqueña Así que familia Si te gustó el video aquí abajo Después de dar like al video Suscríbete a mi canal de YouTube Del Viajero Van Ortega Sígueme en Instagram como El Viajero Van Ortega Y dale like a mi página del Viajero Así que familia Gracias por todo Gracias por ver el video hasta el final Y ya saben Será hasta la próxima Y desde aquí Desde el Museo Casa Blanca Será Hasta el próximo video Familia Bye 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 Gracias.